El Servicio Sismológico Nacional, SSN, reportó un leve sismo al norte de Tesistán, Jalisco, por lo que usuarios de redes sociales comenzaron a informar el movimiento telúrico que sintieron alrededor de las 9 de la mañana horas del pasado 25 de diciembre. A través de sus cuentas oficiales, el SSN informó que la zona metropolitana de Guadalajara, ZMG, registró un leve sismo de magnitud 3,8 en la escala Richter, el cual tuvo un epicentro 5 kilómetros al norte de Tesistán, en el municipio de Zapopan, siendo perceptible en las colonias al norte de la ciudad, principalmente en el centro, Santa Margarita y Bosques de San Isidro. Luego de haberse reportado el sismo, elementos de protección civil y bomberos de Zapopan realizaron un recorrido de inspección para descartar que algún edificio haya sufrido afectaciones eventuales, debido a que por años el municipio es una zona de alta sismicidad ocasionado por el sistema de fallas en la cuenca del río Santiago. Sismo magnitud 3,8 LOC 5 kilómetros al norte de TSI STAN, JL 25 de diciembre de 18, 9 y 43 de la mañana LAT 20,84 LON menos 103,49 PF 5 kilómetros sismologíconacional, arroba sismologícoms. December 25, 2018 Al momento, Protección Civil informó que no hubieron lesionados ni zonas evacuadas, ya que el movimiento telúrico fue casi imperceptible por los habitantes, solo por aquellos que afirmaron que sintieron un golpe brusco en el piso de menos de un segundo. Para evitar confusiones y para más información el organismo invitó a la sociedad a comunicar al 3-8-1-8-2-203 A pesar de que no se cuenta con reportes de daños ni de evacuaciones, se revisan zonas vulnerables e instalaciones municipales a fin de descartar eventuales daños. El mismo 25 de diciembre, se activó la alerta de contingencia atmosférica en Zapopan, por lo que el ayuntamiento solicitó evitar prender fogatas, pirotecnia o globos de cantolla, con el fin de ayudar a reducir el número de partículas contaminantes en el municipio. Se activa contingencia atmosférica en la ciudad debido a los altos índices de partículas. Cuida de tu familia y sigue nuestras recomendaciones. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que evite prender fogatas, usar pirotecnia y prender globos de cantolla, pic.twitter.com barra e 0 y 3 9 nix, gobierno de Zapopan, arroba Zapopango, December 25, 2018 con información de El Debate, El Informador y Notis Sistema. Fotografía ilustrativa, especial, tomadas de Pixabay y Twitter, arroba Zapopango. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.